Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un hermoso día, ya es domingo, gracias a Dios y pues ahorita venimos llegando de las quesadillas, fuimos a desayunar, el domingo pasado no fuimos pero ya, hoy ya nos tocaba ir y nos vamos a ir ahorita al campo, vamos a ir, Carla y César se van a ir con su tía con la mamá de Jimenita, se los va a llevar al parque a ellos, así que pues nada más nos vamos a ir mi esposo y yo porque Omar también trabaja los domingos y pues vamos a ir, ahorita se van a ir, ya ya nos vamos nos vamos a llevar unos papayos para plantar y pues nos van a acompañar para que vean como está quedando allá el campo yo no fui el domingo pasado pero ya quiero ir a ver como está, el domingo pasado fue Carlita con mi esposo fueron ellos dos y dice Carlita que está bien padre, hola hija, buenos días anda desayunando la Carly hasta allá están desayunando ellos, Omar se fue desde temprano porque hoy le toca entrar no, se acaba de ir en la mañana, pues si es temprano hija así que se acaba de ir y y este ya sale hasta la noche, es todo el día, desde la mañana hasta la noche, es todo, todo el día así que pues ya no nos toca verlo y bueno chicas pues acompáñennos un ratito al campo para que vean como está así que ya no nos toca verlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir por agua. Así que para las plantitas. vamos a ir. yo con mi mega sombrero pero está el sol super fuerte chicos vamos a ir aquí cerquitas por agua miren chicas este es otro terreno que ya se entregó y el dueño pues también viene a darle su mantenimiento y todos estos otros pues unos ya los entregaron otros ¿no? pero esto pasa cuando pues no se le da mantenimiento crece muchísimo la hierba y pues así se ve pierden totalmente si si se pierde miren este es otro terreno que ya entregaron y pero este ya levantaron bardas miren qué grande está pero ve la calle miren la calle chicas desapareció híjole se supone que es para allá eh sí es cierto la calle la calle sigue derecho y se perdió este es otro camino que no debe de estar aquí porque son terrenos que se tienen que entregar pero pues alguien hizo aquí este caminito para poder salir por la calle hacia el otro clúster pues son las máquinas son las máquinas son las máquinas pero miren cuánta hierba cuánta flor si no viniera así estuviera nuestro sí así como eso ven ay no han venido miren chicos este es de unos vecinitos que son muy buena gente los señores y siempre venían a darle mantenimiento a cuidar su área y ya no han venido miren esta y venían de cada ocho días cada ocho días tienen varios árboles si también quién sabe qué habrá pasado chicas ya tienen bastante que no los vemos son dos señores ya grandes este y pues ay miren ya pusieron lámparas orale al rato ya va a estar así el de nosotros ya con luz y este es el caminito de cemento que están haciendo allá ahorita para meter el empedrado ajá ay que bien pues ahí la llevan ahí la llevan poco a poco ya se va viendo más cambios ay ya vamos de regreso ya venimos bien cargados de agua ya vamos de regreso llegamos chicas miren lo que me regaló mi esposo en el camino yo le digo entonces tú la sembraste me dice sí sembré todo el camino hasta tu casa dice para que cuando pases este y veas puras flores aquí va a ser mi casa primeramente dios chicas aquí voy a vivir aquí voy a vivir no traigo fajas no traigo fajas pues sí pero la fuerza de la tlac lleva en el estómago miren toda el agua que traemos y falta más faltan cuatro más verdad y van hasta allá arriba y está de subidita cargando todo eso y de subidita a ver si puedo llevarme yo el papayo que se ve que no está tan pesado déjenme le ayudo chicas porque necesito agarrarlo con las dos manos ahorita nos vemos vamos a descansar un ratito o así por los otros ahorita voy a empezar a plantarlos porque es plantarlos y enmayarlos eso sí todavía falta ponerle la malla ya y miren chicas ahí va a quedar el otro papayo miren ahí va a quedar otro papayo y vamos a poner otro más el otro dónde va a quedar dentro allá ¿de qué lado? para ahorita irlos teniendo juntos pues sí y ya los los siguientes ya se los vamos abriendo espacios dices que este va a quedar atrás del baño a un lado y el otro papayo porque no se pone ya que esté un papayo aquí y el otro allá juntos ajá los que se acompañen ajá que no están solitos ajá ¿cuánto salió? ¿a cuánto dos metros? ¿a cuánto dos metros? vamos a trabajar en la izquierda falta ponerle el garajón de lava y la malla no 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 bien chicas ya se quedó nada más que ando hasta acá pero son estos dos este y este es de los que plantamos y pues ya tenemos ocho ocho arbolitos así que ahí va ahí va creciendo la familia miren aquí quedó uno y acá está el otro y acá está el otro se vació la botella ay si ya no tiene agua híjole si se vació y pues ya nos vamos ya voy a empezar a guardar todo porque ya es tarde chicas miren el pino espero que no se seque porque está bien bonito ya terminé de juntar todo este ahorita voy a subir eso al carro y mi esposo ya anda anda barriendo todo el pasto que que está ahí seco para dejar lo más limpio posible y pues ya ya nos vamos chicas ya es tarde y vamos a ir a comer y también tenemos que ir a pasar por Carlita que está en la casa de Jimenita y César ya está en la casa con mi suegro y pues sí chicas ya déjenme subo todo eso y en un ratito más nos vemos ay pues ya nos vamos chicas ya nos vamos a casa y la verdad que me encantó haber venido yo ya tenía ya tenía ratito que no venía estaba viniendo mi esposo con los niños pero yo me quedaba en casa y ya extrañaba ya extrañaba ya extrañaba venir aquí y la verdad que mi esposo se sacó un 100 porque lo ha estado cuidando bastante se ve muy muy lindo pero pues todo esto es por el esfuerzo y el trabajo de mi esposo que lo cuida y lo mantiene y y pues ya nos vamos primero dios venimos regresaremos el siguiente domingo y pues de la calle está igual bueno están echando la gravilla pero pues hasta ahí llevan la grava todavía falta que echen hasta acá pero ya empezaron también a a pavimentar esta ya en la entrada ya ya echaron pavimento y pues esperemos que que pronto esté la calle chicas para mostrárselas miren chicas aquí hasta aquí viene lo que han echado de cemento y ya después van a poner piedra y ya después van a poner piedra y yo creo que el chavo les ha de haber dicho no, si no puede salir porque a ver echame un tuyo de tierra y porque no esté de payaso pues de los dos lados pasó un tono porque no lo dejábamos pasar porque no lo dejábamos pasar quedé ganando las piedras y haber tomado el camión si y pues esto es lo que llevan chicos y pues esto es lo que llevan chicos que no se hijito ay qué hermoso si lo grabaste no sé no se si se vio pero estaba hermoso ay un conejito hermoso Sí, estaba chiquito Aquí hay bastantes conejos Chicos Y ardillas Y lagartijas Y víboras y de todo